No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, y casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano paloma, pobre tonto, que no charla tan Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano paloma Yo bajé la cremallera de tu vestido, y tú no me dejaste hablar Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado, y solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano paloma, pobre tonto, pobre tonto, ingenuo charla tan Que fui paloma Que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano paloma, pobre tonto, pobre tonto, ingenuo charla tan Que fui paloma, por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano paloma, Gavilano paloma, pobre tonto,שהla tan